Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy en los cuentos de Rodo vamos a leer un poema, un poema de mi querido amigo Tomás Merlo, muy joven y talentoso, que desde Buenos Aires nos envió este hermoso poema, que se llama Poema silencioso y ausente. Y sin más, en una noche larga y sin rostros, sin más que hablar, palabras vacías, sin música, sin más que mentir, aire enmudecido, lenguas en silencio, que el sentimiento no impida ver la realidad, rostros de lodo y pena, quedaría algo en tu piel, caprichos de sombra y soledad, lo que no encontré en ti, ni en mí, lo vi en el cielo, porque está en nuestra estrella. Si querés estar bien, correrás al infinito, simplemente correrás hacia ningún final, por detrás de tu sombra, templada y temible a la vez. encontrarás lo más bajo que caerás, sin almas, sin luces y sin poemas. Por fin, cierra los ojos e imagina un mundo gris, y que tú solamente veas un solo color, pero sin miedos, sin rencores, sin espinas. Así me siento yo, buscando el sol brillante en el mar desierto. Poema silencioso y ausente Tomás Merlo Gracias amigos, nos vemos mañana, y mañana sí tendremos otro cuento más. Abrazo para todos.